Tiene otra, ya me tienen bien ubicado Ah no, no va allá detrás de mi Mucho mejor Mientras te subieras Ay de su puta madre ¿Lo viste? Ya no había ido, me le di el p... Sí, sí Ah bueno, sí, estás libre Bueno, no traes, fue ya Tiene una entrega de armamento en camino Te lo haces a topar eh Mapea uno Me vas acercándose, vea la nueva zona segura Identificación positiva del objetivo de la recompensa, elimínalo No hay que tener una constante ¿Me metaste a uno ah? Ah ¿Lo mataste? ¿Tu lo mataste? Yo le.. yo me baje a uno pero no lo alcanzé a matar ¿Cuál sería esto, güey? ¿Porque yo no? Vi que corrió, güey. Sí, o sea, yo abatí a uno y el otro me atacó. Ahí hay un brindaje. Ahí vienen los reyes. Oye, el carro. Ah, el carro, el carro, güey. Pero traen, pero traen, este, droppy. ¿Te agarraste el brindaje? Ah. Tengo ocho mil que compramos. Dijiste que había un carrito cerca, ¿no? Sí, sí, acá. Ah, acá, ¿no? Este al lado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No alcanzamos a agarrar el carro, ¿verdad? ¿Dónde están los perros? 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 No, son las mismas Viene, viene, viene ¿Basta? No Por ahí andan, ¿eh? No, ¿eh? Agarra, este es el sensor Debemos llegar a la zona segura Son nuestros pasos, creo Cuidado ¿Disparados? No Ah, la moto, la moto, dice Está en rojo, ya se van Ya se van Ya se van En la televisión, ahí va Ahí arriba hay Ahí arriba hay Están cazando nada más Nos subimos por acá, ¿no? Acá los escenarios No, me marqué, güey Acá arriba los agarramos Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Ah, ya lo, ya lo A ver, sirven los chingos de acá Y no traigo mi franco ¿Espalas de un franco, tú? ¿Eh? No tengo franco Traigo el de precisión Pero eso no tiene mucho Aumento La mesa Acá está la zona, ya casi Hay que subirnos para allá Va a agarrar, va a agarrar Vuelvo para allá Allá van en un carro Mira, allá van a un Y se están matando Pude su puta, güey Lo vio a la Tora Le di a uno La batista Creo que no Sí, lo sacó en el otro Ay, ahí viene el A Ay, yo soy su perra, madre No hay que dejarlos que se acomoden los perros Van subiendo también Joder, su puta ¿Me llego? Ah Solo, solo, solo No hay que hacer ¡Vamos! ¡Sé fuerte! ¿Tienes placas? Aguas, tira, adelante ¡Adelante! ¡Hay otro, eso! Aguas Atrás No, frente, güey En frente, en esa casa Ah, ya lo di. Pero da la vuelta. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, pinche gas!